Música En este momento nos encontramos dentro de la tienda de Mitsubishi en el Motor Plus y me acompaña Luis Radana, el asesor comercial de la marca Luis, que tal? Hola Jorge, como estas? Buenas tardes Si, dándole la bienvenida a ustedes a Promotor, a la tienda interamericana de Mitsubishi en el Motor Plaza Te cuento, este mes, por ser un mes de Motor Show, tenemos unos precios especiales en toda la gama de Mitsubishi, desde los autos hasta las pick-up y las SUV más grandes que tenemos tenemos un bono especial o equipamientos especiales Que tenemos enfrente, tenemos una Mitsubishi L200 que le hemos visto en diferentes pruebas off-road hace poco en un evento, cuéntanos en qué precio está Por ejemplo, la que tenemos acá es específicamente la L200 DKR la versión 4x2 Esta versión está con un bono especial y está con un bono de 810 dólares adicional al precio Es un precio muy especial Si no me equivoco, estamos con el precio más bajo del mercado en esta gama Así como también tenemos precios especiales en el resto de camionetas Acá al costado, por ejemplo, también contamos con lo que es la Montero Sport Esta es la versión 2.4, mecánica, diésel, de 178 caballos de fuerza Esta también cuenta con un equipamiento de promoción Un equipamiento que le puede gustar tanto a los dueños como a los hijos ¿Por qué? Porque estamos dando de cortesía dos pantallas DVD y un Playstation 4 Algo muy interesante para un viaje largo y que la familia pueda disfrutar con la tranquilidad de un viaje Para esta es la línea de las camionetas que son todo terreno pero también tienes vehículos más livianos así que puedes mostrarnos Por supuesto, tenemos la gama de SUVs y autos así que te invitamos a ver los vehículos Bien, ahora estamos en el interior, Luis, cuéntanos, tenemos el New Lancer Un vehículo de espíritu bastante deportivo y agresivo para aquellas personas que les gusta sentir un buen fierro, un buen motor rugir Los conocedores de buenos vehículos saben que el Lancer es una máquina de primera Este vehículo es la versión full equipo, motor 1600 Es un vehículo que tiene una salida muy fuerte, tiene una buena potencia un buen performance, muy estable en carretera y tiene un sistema de frenos completo, sistema de frenos ABS, EBD y BA completísimo Ahora, toda esta maravilla, ¿a qué precio lo puedes encontrar por este mes de Motor Show que se presenta en la ciudad de Trujillo? Mira, este vehículo en la versión full equipo lo tenemos en 17.240 Y la versión semi full la tenemos en 15.240 Este precio nunca se ha visto en el Lancer Siendo el vehículo ícono de Mitsubishi, está a un precio de primera No hay forma que compite ese vehículo con otros vehículos La verdad, está muy bueno Así que vamos a conocerlo en un siguiente reportaje que vamos a hacer a detalle Yo estoy muy seguro que cuando probemos el Lancer y cuando hagamos el review en YouTube la gente va a quedar impresionada de toda la potencia que tiene este vehículo Pero bueno, esto es para quien le gusta acá sentir el vehículo Ahora vamos a ver algo más familiar, ¿qué tenemos por acá? Acá tenemos la nueva versión de la nueva Ulander Esta versión de la nueva Ulander es la versión motor 2000, tres filas de asientos Este modelo es nuevo, recién se ha incorporado a la familia de Mitsubishi para Perú Es motor 2000, siete asientos, cuenta con todo También, aro 18 de relación, el diseño Dynamic Shield en la parte frontal Sistema Jet Spray, sistema de frenos ABS, EBD y BA Pantalla táctil con cama de retroceso La verdad, más completa que esta, no hay Esta gama en motor 2000 es superior a cualquiera ¿Y el precio que se encuentra en este momento o con qué bono promocional y qué equipamiento adicional puede estar trayendo este vehículo? Mira, este tiene un bono especial, su precio normal es 29,240 ¿Ya? Pero está teniendo un bono de 500 dólares y adicionalmente estamos dando de cortesía dos pantallas tipo tablet de 10 pulgadas La verdad, incomparable, para que los niños estén tranquilos en la parte posterior, sus tablets y el confort de una Mitsubishi Sí, es un muy buen vehículo, lo hemos probado y hemos hecho un reportaje, recuerdo este vehículo y es espectacular Todos los detalles y el equipamiento que trae ya de por sí de fábrica De fábrica trae todo, asientos de cuero, piloto y copiloto con calefacción Sunroof, luces LED, control de estabilidad Cuando entra una curva a mucha velocidad, la computadora automáticamente regula la velocidad para no perder la línea de curva ni perder la tracción Con este vehículo no hay forma que puedas perder el control en carretera Sea la que fuera Y queremos saber cuánto es el precio de la ASX Y aparte que refuerzas un poco de lo que viene, qué equipamiento trae este vehículo Te comento Tenemos en la ASX como esta, es la primera versión GLS Adicionalmente a esta hay una versión GLS Full Que es un poco más equipada Pero los precios son infartantes, la verdad Su precio base es $22.40 Pero está con una promoción Que cuando vengas y preguntes, te la vas a llevar Porque la verdad Es muy bueno el precio Para el equipamiento que tiene Tiene sistema crucero, controles de audio y bluetooth Igual pantalla con cámara de retroceso Aro de relación 17 Sistema de frenos completos ABS, EBD, BA Japonesa 100% Así como la Outlander y el Lancer Estos vehículos vienen con el motor asentado de fábrica Y los mantenimientos son cada 10.000 kilómetros Eso es muy importante Mantenimientos cada 10.000 kilómetros con el respaldo interamericano ¿Y cuántos años de garantía? La garantía son 5 años o 100.000 kilómetros Lo que llegue primero Pero estar con la tranquilidad que el mantenimiento es muy prolongado La verdad que es bastante bueno Porque a nosotros no nos gusta estar mucho tiempo en el taller Entonces hacerlo cada 10.000 kilómetros es más que suficiente Ten en cuenta que este ya viene de fábrica con aceite sintético Y eso te conserva mejor tu motor Bueno, esa es la oferta de vehículos medianos Pero tenemos ¿Qué estamos viendo? Es un pequeño city car Práctico para lo que es la ciudad Práctico para lo que es el tráfico pesado Práctico hasta para estacionar Entonces no tienes mucho inconveniente con un vehículo de estas dimensiones Y a la parte es muy económico en el consumo Mira, por experiencia propia te digo Este carro es el más rendidor del mercado Particularmente tengo uno Y este vehículo terreno en promedio Entre 55 a 60 kilómetros por galón en ciudad Ningún auto que da ese rendimiento Es un motor 1200 de 3 cilindros Que tiene un performance muy bueno Particularmente lo disfruto Y estoy súper contento Y como tú dices Es muy práctico para maniobrar Para estar en la ciudad Para aparcarse Porque tiene las dimensiones perfectas Es muy práctico Es un city car Ideal para familias jóvenes Que recién están iniciando con un vehículo Y la verdad que es bastante práctico Y lo más importante Bastante ahorrador Y como puedes ver Es un nuevo diseño también Te viene con luces LED Nuevos acabados con cromados Tiene un spoiler posterior Luce LED posteriores también La verdad que es bastante completo Y el precio que es la parte importante Precio de equipamiento Te comento Para que tengas una idea La versión full mecánica Está en 12.240 La full Las versiones básicas Vengan Acá se lo decimos Y la verdad se van a quedar con el carro Bueno la invitación final Para cerrar esta nota Que tú le hagas al público De Trujillo Que nos está viendo Que puedan contactarse por ustedes A través de sus redes O de su página oficial Del concesionario La invitación que hagas al público Que pueda también venir Al Motor Plaza Y a la tienda de ustedes ¿En qué punto se encuentran? Te comento Jorge Nosotros como Interamericana Tenemos tres tiendas Tenemos en Nicolás de Piero La 750 En Usares de Junín 720 Y acá en el Motor Plaza En el Mall Plaza Acá estamos con todos los modelos Y si deseas probar una unidad Para sacarte la duda De cuán eficiente es el carro Pídelo Pídelo Te lo podemos hacer Bueno amigos de Puro Motor Nosotros vamos a continuar En este programa especial Por el mes de Motor Show Así que regresamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!